esta esta noticia la verdad está tremenda resulta que Marta Figueroa arremetió contra Gustavo Adolfo Infán. ¿No se lleva bien con él? Pues parece que no porque resulta que ayer en el programa de con permiso en Unicable pues estaban hablando de que Mónica Noguera se fue de primera mano para eh sale el sol ¿No? Sí. Y que entonces dijo eh Pepillo dijo pues es que dicen que no se llevaba tan bien con Gustavo Adolfo Infante y que voltea Marta y ya ves cómo es Marta y dice pues es que ¿Quién se lleva bien con Gustavo Adolfo? Dice nadie lo soporta. En serio. Ni él lo ni a ni él quería a nadie ni a él lo quieren. Pues como si el que tiene ahí al lado o sea Juan José Origel se lleva bien con. Pepillo tiene muy buena relación con Gustavo Adolfo. Gustavo Adolfo Infante ¿No? Muy bien se llevan muy bien. Pues desde ahí. Eso ¿Y Pepillo qué dijo? Oye Marta. Pues Marta le. Pepillo le dijo yo sí me llevo bien. Ah. Este pero Marta soltó esa bomba. Yo no sabía que le caía mal Gustavo Adolfo. Ok. Este soltó esa bomba. Yo me fui para atrás y me atragantaron las palomitas que me estaba comiendo. Yo dije oh no. Oh no. Aquí hay enemistad. Que bueno hagamos ejercicio honesto. Gustavo si tiene muchos enemigos. Ajá. Si es larga la lista. Así como que todo como que nadie. Si es larga la lista. Si es larga. Si es larga. Y de demandas ¿No? Ajá. Y de demandas. Tiene muchísimos detractores. Yo he visto que en el medio de periodistas si los que tienen ahorita los espacios casi todos le tiran. Ajá. Pero también tiene amigos. O sea también. O sea Gilberto Barrera es su compadre. El hijo de vecino Víctor Hugo Sánchez. ¿No? La misma Mónica Noguera. Pues Mónica. Yo tengo entendido se llevan bien. Pues no nos mandó un audio diciendo que gracias a él entró a imagen. Hijo yo le agradezco que no sé qué ¿No? Pues bueno o sea Adis Tuñón también ¿No? Obviamente tiene gente con la que no se ha llevado como Miss Subalcaba. Pero le como decías le le duran mucho las los conductores ¿No? Le duran años. Sí. En el otro programa en el que estaba en cadena tres. Bueno duraron una. Todas duraron ¿No? Sí. Hasta donde yo me quede. Entonces yo digo pues mira puede tener una larga lista de de gente que no lo quiere ¿No? Ajá. Este pero bueno también tiene gente que con la que se lleva bien. No hay chajeres Marta no hay chajeres. Pero ahora mi duda razonable es ahora yo lanzo esta duda ¿De dónde viene el pleito? ¿De dónde salió el chiste? ¿De dónde viene la la discordia entre ellos dos? Porque obviamente alguien que te cae bien ¿No? O sea Marta lo dijo ¿No? Porque porque ella considera y ella está en la lista. Será desde cadena tres que ella también estaba ahí ¿No? Probablemente. 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 Perdón. Ay Marta cuéntanos. Cuenta. Oh Gustavo ¿No? Yamilet nos dice nos manda cincuenta estrellitas. Hola perdón no escribí antes en mi mensaje anterior. Saludos desde Carolina del Norte este sábado juntos. Yo volví a verificar mis notificaciones y activé mis notificaciones a mí si me llegan. Ay muchísimas gracias. Qué padre que lo hiciste y pues sí este ayúdenos o sea si les gusta este programa. Activen sus notificaciones. Activen las notificaciones, compartan, etcétera porque es la única manera. Miren tenemos una competencia bestial o sea son muchísimos espacios que están haciendo lo mismo que nosotros cada quien en su estilo y y resulta muy complejo competir contra tanta gente ¿No? Sí. Entonces la única manera en que nosotros podemos seguir estando con ustedes es que ustedes nos arropen que nos apoyen nos apapachen y la y apapacho es el me gusta, la notificación, el